¡Ey! Por tanto, nivel un poco molesto Pero bueno, si vamos así No habrá ningún problema Parece que tiene De condición el combate que van a spamear El especial lateral, ¿no? Supongo que ese pit será el especial lateral Vale Un pit fuera Y el otro pit También va fuera, ¿no? Pit, no me jodas, tío 122, te tendrías que haber ido ya Venga, ahora sí Pero te podrías haber ido antes y me ahorras unos segundos Y ya podemos aprovechar para otro combate Y para seguir dándole caña a este final de Super Smash Bros Ultimate Que ya no nos queda Entiendo que nos queda mucho Vale, en principio nos quedan los espíritus que haya Por aquí, por esta zona, ¿vale? Que no sé cuántos son exactamente Y nos quedan las dos zonas Nuevas de los luchadores Tenemos aquí a Jorrin con el espíritu de Arceus Arceus, el dios Arceus ¿Qué hacemos con el dios Arceus? Tenemos Vendaval otra vez Así que hay que seguir con esta combinación de espíritus El dios Arceus Uf, el dios Arceus Es un combate de 4 Así que entiendo que será un espíritu primario Adiós, pero que Arceus Que me ha sacado Arceus en la Pokémon Pero que me está... ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué ha pasado aquí? Que no he podido ni golpear, ¿eh? No he podido ni golpear Aumentan mi lanzamiento Quiere decir que es más fácil que me lancen Así que más vale que no me den Vale que no me ataque el Corrin este Que me la ha liado a la primera, ¿eh? A ver, Corrin Eh... ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso Arceus me está atacando De alguna forma Arceus me está atacando Vale, Arceus ha desaparecido Cosa que agradezco No sé si ha sido antes Arceus O ha sido Corrin quien me ha echado la verdad Eh... Hola, Corrin No me voy a meter esto todo el rato Porque es lo más fácil Y por cierto Me he puesto una habilidad Para tener un salto adicional más Así que ahora puedo hacer Dos, tres saltos Sí Podemos hacer tres saltos Que para algunas situaciones puede venir bien Vale, combate de ser un poquillo más Atravesado Este de Corrin Con espíritu de Arceus Primario, neutro De leyenda Me lo esperaba Me lo esperaba Porque el combate era contra neutro Porque era un combate de cuatro estrellas Y porque no veía a Arceus Siendo un espíritu de apoyo Es Arceus, tío Vale, quedan aquí varios combates Tenemos a Peach Y a Mario Con Peach Nupcial El espíritu de Peach Nupcial Ya encontramos en el episodio anterior A Bowser Bowser Nupcial Y Mario Nupcial me suena, eh Puede ser que también tengamos ese espíritu Pero bueno Ya sabemos que esto es de Mario Odyssey Y bueno Poco más que decir Eh... Me han implantado las flores estas Cosa que Me hace poquita gracia A ver Eh... Peach parece que Se dedica a Wii Lo bueno es que no es por tiempo Lo malo es que Eso de Wii No sé No es que me haga mucha gracia Vale Mario va afuera Y ahora solo queda Peach Que también se va a ir fuera pronto O al menos eso espero Eh... Hola Peach ¿Cómo va la cosa? Sube, sube Sube No pues ha subido Y se ha salvado Y yo que no le golpeo ¿Qué ha hecho? Venga, venga No te salvas en la vida Claro, claro No te salvas en la vida Vale, vale, vale Ha tardado en caer Porque iba con el Con el parasol Pero ha caído Peach Nupcial Ahí está Eh... Compate un poco raro Un poco raro este Con Peach huyendo Peach huyendo me trae malos recuerdos Pero bueno, da igual Seguimos Zelda junto con Lucas Creo que son dos Lucas Con el espíritu de Inawa Será más fácil lanzar a todos los luchadores 13.000 de potencia Primero poner el gigante Y segundo poner aquí la defensa Vale, sigo utilizando los tres espíritus De los tipos que tengo al máximo Porque, no sé Tengo más espíritus de cuatro estrellas Pero como no los tengo al máximo Pues no sé Y tampoco hemos visto Que nos haga falta realmente otro Eh, Lucas Venga, Lucas No me calientes la cabeza Anda Vale Si le hago esto Vale, con el lanzamiento aumentado Pensaba que lo iba a lanzar Pero no Bueno Bueno, algunos hemos lanzado Algunos hemos lanzado Y ahí vamos a lanzar A los otros dos parece De hecho creo que solo había que eliminar a Zelda Invencibilidad anticrisis Muy bien No sé No sé, pero tiene pinta Tiene buena pinta ese Tiene buena pinta ese espíritu del pollo Y si ocupa uno Sería ya la hostia Pero no tiene pinta Vale, vencemos este espíritu Esto es el centro, digamos, ¿no? Esto parece que es el centro Vale Y nos queda otro espíritu aquí No sé cuántos más quedan, eh Little Mac XXL Gigamac Es el espíritu Vale, tiene armadura Petria Y será difícil lanzarlo Vale, pues Si no se puede lanzar No se lanza ¿Es por energía? Ah, es por energía, tío Si es por energía No se puede lanzar nunca, realmente Vale Hola, Little Mac ¿Qué pasa? Buah No le he dado, tío Habría sido clave darle ahí, eh Vale, golpeamos Vale Ojo, ojo Que me está metiendo, eh Ojo, ojo Oh Qué clave ha sido eso, eh Ha sido bastante clave eso Vale, he tenido que cortar Pero vamos, que Hemos ganado el combate Cuatro estrellas Cuatro estrellas Gigamac Aquí lo tenemos Espíritu de ataque Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Pero realmente no lo voy a dar a un solo Todos lo sabemos Vale Ojo porque la oscuridad Se pone ya más o menos igualado, ¿no? Creo que se ha puesto más o menos igualado Y tenemos ese ahí Y ojo porque parece que es el último No estoy seguro Pero parece el último Tirador Mi XXS Mira XXS Es que no hay nada más que ver Daño por sorpresa Ojo con eso Porque puede ser que nos metan 999 de daño Y... Y ojo Aparecerán ayudando a sostenerle No, por favor Mira Vamos a solucionar esto rápido Ahí Solucionamos esto rápido Evitamos daño por sorpresa Y tonterías varias El escenario mola, tío El escenario de Nintendo Nintendogs O algo Bueno Aparecía un gato Pero Hubo un Nintendogs Uncatch ¿No? Algo así No lo sé Bueno Eh... Parece En teoría Que hemos acabado con todos los espíritus de luz Vamos a hacer un repaso así general Hacemos un repaso así general Y sí, sí, sí Hemos acabado con todos Pues nos vamos directos a la zona del luchador Nos vamos directos a esta zona del luchador Incineror de oro Espíritu de Solgaleo Uh, Solgaleo, eh Ojo Solgaleo Ojo Solgaleo ¿Será primario Solgaleo? Ni idea Anda, que me sacas a Solgaleo No sé por qué No me ha generado No me ha generado la confianza eso Y... Tenía motivos para que no me generase confianza, eh Tenía motivos Ojo Solgaleo, eh Solgaleo mola, eh A mí me gusta más que Lunarda De hecho Compré Pokémon Sol Solgaleo mola Solgaleo mola, mola bastante Pues tenemos el espíritu de Solgaleo Ni me he fijado Creo que era de 3 estrellas Sí Me parece que sí Vale, pues teníamos ese espíritu ahí Tenemos aquí el segundo Que es Corrin Corrin, otro personaje más Ahora mismo no sé identificar cuál es Con el espíritu de Mizra Eh, vale Eh, vale El rival que el Graun es más final muy poderoso E irá equipado con una espada láser Eh... Potenciada Vale Supongo Vale, el otro es Solg Eh, el otro es Solg Pero vamos, que Solg El Solg ya sabe lo que puede ir haciendo Ojo que Va, no me he colado por ahí Quería colarme por ahí Vale, no lo he sedado, tío No he aprovechado No he aprovechado el... El gigante No lo he aprovechado Y eso va a hacer Que ahora Tengamos que Eh... Combatir mejor Va, no le da odio Ojo con la varita de Lip, eh Ojo con la varita de Lip Que es Bastante molesta Vale, ¿Cómo vamos? De 50 a 70 Vale, Solg Lleva ya Solg lleva su 94 Ya podrías ir cayendo Vale, ya Te podrías ir pensando Y ir cayendo Vale, enganchamos a Corrin Ahí está Y ojo que ha cargado El Smash No me jodas, tío Vale, estoy en 50 No me voy a echar Vale, por mucho Smash Que haya cargado Vale, no me voy a echar Ahí está Y ojo Solg ya te puedes ir fuera Y tenemos ahora nosotros El Smash Con el que Corrin se va a ir fuera Corrin ¿Qué vas? Adiós Que por cierto Me he puesto una habilidad Para tener dos Smash Porque ahora que lo cargamos antes Sí que es verdad Que estamos teniendo más Smash Más Smash finales Es una realidad Y me he puesto una habilidad Que es para tener dos Es decir Que si no hubiese vencido a Corrin con ese En teoría Creo que podría haber tirado otro después Vale, ahora es la oscuridad Quien gana Pues muy bien Al rescatar a los espíritus El control de la luz El poder de la oscuridad Se ha reforzado Vale, ya parece Sí, nos acaba de decir Que no hay más espíritu Vaya Palutena ¿No teníamos a Palutena todavía? Pues Pues no lo sabía Palutena Te vamos a rescatar Hombre Y después de Palutena Master Hand Y en principio con eso Acabaremos Con la parte de Lúmina Es que tampoco sé Si acabar con la parte de Lúmina A ver si A ver si va a pasar algo Igual nos dejamos a Master Hand Vale, y ahora Y ahora vemos qué hacer Nos vamos al lado de la oscuridad Acabamos con la oscuridad Y ya Ya veremos qué hacer Es que es un poco Es un poco raro La verdad Es que no sé No sé cómo va a funcionar exactamente A ver, no creo que pase nada Porque imaginaos que No creo que se acabe Porque si se acaba No podría rescatar a ese último lutador Ni podría rescatar a ese Al espíritu ese que queda Entonces No sé, es un poco raro Es que es un poco raro Palutena se une al plantel Vale Vale Y ahora Antes de vencer a Master Hand Nos vamos a ir al otro lado Creo que va a ser lo mejor Sí, yo creo que va a ser Creo que va a ser lo mejor Nos vamos a ir a la otra parte Sí Vámonos para allá Vámonos para allá Por si acaso, tío Por si acaso Que no sé si va a ocurrir algo O no Y prefiero En vez de jugármela Pues Vamos al otro lado Y vencemos a La parte esta De la oscuridad Vale, tenemos aquí Rally de oro con Lunala Joder Qué casualidad, ¿no? No es casualidad Evidentemente esta estaba preparado Tenemos por un lado a Solgaleo Por el otro a Lunala Vale, es más por energía Parece que no hay nada más especial Va a salir Lunala Solgaleo lo hemos visto antes Tirando ahí un ataque bastante potente No sé cuál era Y Lunala entiendo que va a tener Un funcionamiento parecido ¿Eso sí o no? Eh, ¿qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí Pero me ha tirado un poco raro Ah, que esto es por energía Ni me había dado cuenta Vale, Lunala Tiene un funcionamiento Parecido Tira un super rayo ahí De la hostia Pero lo tira En la tercera dimensión Digamos Lo tira de frente Frontalmente Y Solgaleo lo tira En las dimensiones En las dos dimensiones Normales que conocemos Vale, pues dos espíritus En ese lado también, ¿no? Sí, dos espíritus Un luchador Y Crazy Hand Tenemos a Link Link XXL Espíritu de fiera deidad Que por cierto Tiene un aspecto Bastante parecido ¿Fiera deidad es Link? Poseído o algo O es simplemente un personaje Y esta skin de Link Está preparada por ese personaje No lo sé No lo sé No lo sé Lo que sí sé Es que nos vamos a enfrentar a él Tenemos que ir con defensa, ¿no? Sí Vamos con defensa Condiciones raras Será más fácil lanzarte Será menos resistente El rival será más fuerte A ver Condiciones raras no Condiciones bastante adversas Pero raras Lo que raras no Pues Link XXL En principio Y si no vuelve a salir Un cuarto mundo ya De aquí De locura Es el último espíritu Es el último combate Contra un espíritu En principio Y si no hay ya Más cosas raras Es el último combate Contra un espíritu Hostia, me la he liado Venga ya, tío ¿En serio no le he dado? Deja de cubrirte ya A ver Aquí yo creo que tenemos que acabar Con una plancha, ¿no? A ver, a ver, a ver Pues igual Igual acaba Link conmigo Tiramos la plancha Es más final ¿En serio? ¿En serio? No Vale, tengo el es más final yo Vale, pues ni plancha ni mierdas No me la voy a jugar Es más final Y Link Te vas Fueraísima Y en principio Hemos acabado Con el último espíritu De todos En principio En teoría Hemos acabado Con todos Los espíritus ¿Alguien que me confirme? No, pues no me confirma, tío A ver Si hemos vencido antes a los de la luz Y se ha igualado Ahora que hemos vencido En todos los de la oscuridad Bueno, y se ha ido De la oscuridad para allá Ahora que hemos vencido En todos los de la oscuridad Debería Debería de alguna forma Volver la luz, ¿no? ¿A dónde estaba? ¿O qué pasa aquí? ¿Veis? Esto es lo que decía Esto es lo que decía yo antes, ¿eh? Esto es lo que decía yo antes Igual tendríamos que haber vencido Primero a los espíritus De oscuridad Bueno, tenemos aquí a Bayonetta Sí, Bayonetta Era uno de los personajes Que yo pensaba que faltaba Y sí, faltaba Efectivamente Espérate que me he equivocado Vale, ahora Ahora vamos con el agarre Y vamos a enfrentarnos a Bayonetta Que en principio Es la última luchadora Que vamos a desbloquear En este juego Bayonetta Que bueno Pues ha traído su participación Ha aparecido bastantes combates Y bueno Por fin vamos a poder Desbloquearla Bayonetta Que tiene un ataque Bastante molesto Me está calentando Toma Venga Bayonetta Hasta luego Me estaba calentando Y tiene un ataque Tiene un ataque muy potente Muy molesto sobre todo Bayonetta Según al plantel Y ahora ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a igualar otra vez Oscuridad y Luz? Sí, efectivamente Vale Pues se igualan Y ahora yo voy a ir A por Crazy Hand ¿Va a aparecer algo Después de vencer A Crazy Hand? Entiendo que no Entiendo que ya no va a aparecer Nada más Pero no lo descarto Crazy Hand Vamos a por ello Venga Que sí, que sí Que ya no me cuentas tu vida Venga, vamos Hay que calentar rápido Venga, venga Va, va, va Rápido, rápido, rápido Eh Cuidado, cuidado, cuidado Pouser, pouser Pouser, que me lo iba liando Vale Ojo Vale, hemos perdido gigante Pero aún así Está muy cerca ya de caer Está muy cerca de caer Ya aunque se levante Ojo No, eso no ha sido buena idea Pero vamos Que está fuera Está buenísima Crazy Hand vencida Y ahora sí Hemos acabado con toda La parte De la oscuridad A no ser Que vuelva a aparecer Algo más No aparece nada más Porque nos dan el espíritu Y esto No había ocurrido Con ninguno de los combates Anteriores Crazy Hand Espíritu neutro De tres estrellas Lo tenemos con nosotros Y ahora sí ¿Qué va a pasar? Se va a abrir algo nuevo Ahí está Que sí, que sí Que está fuerísima ya, tío Has liberado Las Crazy Hands Del control de Lugura Vale ¿Y ahora que están conmigo o qué? No Ahora están allí Va a atacar a Lugura ¿Eso qué es, tío? ¿Otro camino? ¿Más cosas? Vale, vale Ahora gana la Luz Vale Ahora gana la Luz Y la Crazy Hand Se ha quedado por allí Un poco No sé A lo suyo Vale Y ahora Si vamos a por Master Hand Supongo que va a pasar lo mismo Vamos a conseguir el espíritu Se va a volver a igualar otra vez Y ahí ya Pues no sé qué va a pasar Ahí no sé qué va a pasar ¿Se van a meter el Master Hand Y Crazy Hand entre ellas? Pues no tengo ni idea Quizá Quizá Ni idea Master Hand Vamos a por ella Master Hand más difícil que Crazy Hand A mí parecer Sobre todo porque también tiene La condición de que Aparece la derecha Y por lo tanto Me tengo que mover Para empezar a golpear Cosa que con Crazy Hand no pasa Vale ¿Qué es eso, tío? No sé qué es eso Pero me está Dando bastante Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo hemos hecho bien Lo hemos dado bien Pero ya esos últimos golpes Ya si el gigante Estaba aguantando bien ¿Vale? Lo tenemos que así Lo tenemos que así Ojo ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, tío? Me han dado los tres Creo Vale Vale, hay que vencer ya No Por favor Pero mira lo que le queda Gracias, Bowser Gracias Master Hand que cae Y entiendo que ahora Ocurrirá lo mismo Se liberará del control De Lúmina Ahí está Master Hand El espíritu Primero Bien Y ahora Tendremos a Master Hand Liberándose del control De Lúmina ¿Verdad? Vale, sí, sí Primero está ahí Flipando un poco Y ahora Recupera la normalidad ¿No? Ahí está Muy bien Maravilloso Has liberado Las Master Hands Del control de Lúmina Y ahora se va para allá Se va a enfrentar ahora A Crazy Hand Se van a unir Para reventar a Lucubra y Lúmina No lo sé Otro camino, tío No me digas que ya Vamos a ir a un cuarto mundo Porque eso ya me parecería Una locura Vale Y otra vez igualado Pues otra vez igualado Pues nos vamos por allá Directos Vamos para allá Porque supongo que podremos Interactuar de alguna forma Imagino que va a haber algo Una animación Algo va a haber O no sé Un último combate ¿Qué pasa aquí ahora? ¡Ojo! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Otro mundo? No puede ser No puede ser ¿Otro mundo más? Pero tío Pero este juego No acaba nunca Eso es una broma, ¿no? Será una broma ¡Adiós! ¿Esto qué es? ¡Adiós! ¡Que soy Master Hunt! ¡Hola, hola, hola! ¡Que soy Master Hunt! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Que soy Master Hunt Y estoy eliminando aquí a Bueno, a los luchadores Que tenía controlados Tanto Lugubra Tanto Lugubra Como Lúmina ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué bueno! Vale, y tengo tiempo Pero No es un contrarreloj Es un tiempo para Para reventarlos, ¿no? Me va a contar el tiempo Que tardo en reventarlos, imagino ¡Qué bueno, tío! Y quizá después Tenemos otro con Master Hunt Estoy tirando ahí cosas Tengo energía, ¿eh? Tengo energía También puedo perder, ¿eh? Vale, 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 vale Ahí pone los que quedan, ¿eh? Quedan 40 No sé cuántos serán de inicio, ¿eh? No sé cuántos serán de inicio ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Esto es el final, ¿eh? Esto es el final Esto sí que es el final ya Aquí sí que va a acabar ¡Qué bueno, tío! Buenísimo, ¿eh? ¡Buah! Brutal Brutal, tío Mira, mira Cómo metimos hostias, tío Toma, hostia Toma, toma, toma Madre mía Qué bueno, ¿eh? Muy bueno Bueno, quedan 34, ¿eh? Quedan 34 Pero no tengo tiempo para acabar Así que nada Vamos a ir metiendo hostias Y en algún momento Pues se acabará Eh, supongo que aquí Van a estar apareciendo Todos los luchadores, ¿eh? Aquí van a estar apareciendo Todos los luchadores, seguro Vamos a meter hostias Venga, toma, hostias Toma, toma, hostias El escenario bueno también, ¿eh? Ahí En el espacio y tal Vale Ahí vamos Ahí vamos Oye, estoy viendo personajes Con 200 de potencia, tío El K-Rule Va a caer en algún momento Ojo, que podemos disparar, tío No estoy probando los ataques tampoco Ojo, ojo Mira los rayos esos Que ha tirado Vale, vale, vale Vale No sé qué es eso Pero vamos a atacar normal, ¿eh? Vamos a atacar normal Eh ¿Están apareciendo Todo el rato los mismos O se están cambiando, tío? Tengo la sensación De que están apareciendo Todo el rato los mismos Bueno Seguimos acabando con enemigos Ya quedan 18 Yo no soy Yo sigo aquí pegando hostias En algún momento Dejarán de aparecer Vale Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos 358 de vida todavía, ¿eh? Todavía vamos bastante bien cargados de vida Y caen rápido, ¿eh? Caen rápido, realmente Teniendo en cuenta que son como 7 enemigos, creo Atacándome a la vez Vale A Sonic lo he visto ya varias veces, ¿eh? Los enemigos se están repitiendo En K-Rule también Bueno, los enemigos se repiten Algunos No sé si todos se repiten Pero bueno, algunos se están repitiendo Pero vamos Que da igual Lo importante es que los estamos calentando Eso es lo importante Quizá aquí Están la mitad de los luchadores Y la otra mitad En el otro combate No lo sé No sé cómo lo habrán planteado Pero bueno Está molando, ¿eh? Está molando esto Supongo que cuanto antes lo hagas Más recompensas tendrás o algo No lo sé Quedan 6, ¿eh? Quedan 6 4 Ojo que están todos aquí ya, ¿eh? Quedan 4 3 Son estos 3 Ojo ¿Vale? Este va fuera ¿No? Aún no ¿Vale? Quedan 2 Ahora sí Uno fuera Ven, ven, ven para acá Anda No sé qué le he tirado No sé qué le he tirado A esos dos últimos Pero la verdad es que ha molado Y los he reventado Vale No hay nada No hay recompensas Oye, no hay recompensas, ¿no? Que ha sido un combate largo Ya está Solo estábamos con Master Hunt, por cierto Ojo, hemos destruido eso ¿Y ahora qué? Has derrotado a la luz y a la oscuridad ¿Ya está? O ahora Ahora aparece algo más ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Ojo Se han unido ¿Esto qué es? ¿Para hacer otra vez lo mismo? Adiós, ¿qué ha pasado aquí? Puedo elegir 3 personajes ¿Bowser? Madre mía Mirad la cantidad de personajes que hay en el juego Es una brutalidad Vamos a coger a Bowser Evidentemente Vamos a coger, por ejemplo, a Incineroar ¿Por qué no? Soy yo los 3 personajes Bueno, podría dejar al azar Podría dejar al azar O podría coger yo 3 personajes Bowser e Incineroar Incineroar me mola Incineroar Incineroar Me mola Y tercer personaje Pues no sé No sé para qué es esto No tengo ni idea Podría coger de personaje Pues no lo sé Bueno, no sé No sé a quién poner, tío Es que hay muchísimos Es una locura, tío La cantidad de personajes que hay es Es brutal, tío Podría coger al entrenador Pokémon Podría coger al entrenador Pokémon con Charizard ¿Vale? ¿Y esto para qué? Vale, tengo que elegir los espíritus Gigante Gigante y la especial lateral ¿Y ahora qué? ¿Y por qué me marca a mis 3 personajes? ¿Tengo como 3 vidas o qué? Entiendo con esto que tengo 3 vidas ¿Pero qué es esto? Es que me ha dicho ¿Has derrotado a la luz y a la oscuridad? Vale, parece que tengo que ir subiendo Vale, vale Esto no lo hemos visto Vamos a verlo Porque no sé lo que será De momento veis que no aparecen enemigos ahí Vale, gigante no ha valido absolutamente nada Vale, vale, vale Empiezan a aparecer enemigos Vale, supongo que esto lo... No sé qué será, ¿eh? No sé qué será Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Si no es... Si hemos acabado el juego Pues nada Pues hemos acabado el juego Vale, pero... Me gustaría ver esto ¿Vale? ¿Vale? Es que todavía aparecen Lumina y Lugura por ahí, ¿eh? Y es que hay cosillas por aquí, ¿eh? Esto no ha acabado, ¿eh? O al menos no parece que haya acabado Igual sí ha acabado Pero no lo sé No lo sé No lo tengo para nada claro ¿Qué es eso? Vale, eso es algo que me ha hecho daño Y que me ha destruido Hay plataformas para subir Ojo, parece Lugura por aquí Habrá que golpear, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, no sé No sé hasta qué punto hay que golpear Pero... Se puede, se puede golpear Vale Ojo porque voy calentito, ¿eh? Voy un poco calentito Vale, voy a pillar la mochila He pillado la mochila He pillado eso que era... Vida Y estamos a... Estamos a hacer el porciento, ¿eh? ¿Hemos recuperado toda la vida Con eso que he cogido? Parece que sí ¿Veis que tengo tres vidas, eh? Pero es que... No sé en qué consiste esto No sé De momento solo veo Que hay que reventar enemigos Así que es lo que voy a hacer ¿Están luchando entre ellos Los de luz y oscuridad? Sí, 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 sí Luchan entre ellos, tío Los de luz y oscuridad Luchan entre ellos, tío Qué bueno Qué bueno, tío Tiene sentido, a ver Tiene sentido también No sé si antes con Master Hunt También estamos haciendo No tengo ni idea Pero probable que sí Vale, vamos a pillar esto otra vez Nos recuperamos enteros Y vamos otra vez con la mochila No sé hasta qué punto Es esto Parte de la historia Pero lo vamos a hacer, ¿eh? Vale, Lugubra ha aparecido Un par de veces Supongo que la tercera que aparezca Bueno, ha aparecido ya una tercera vez Aparecerá ahora para que golpeemos, ¿no? No lo sé Oye, esto mola, ¿eh? Esto mola No sé qué es esto No sé qué es esto, ¿vale? Yo no tengo ni idea Pero van apareciendo aquí luchadores Los vamos reventando También tienen una parte como de aventura, ¿no? Como de ir por un escenario Esquivando los obstáculos Vale, vale, vale Ahí está Vale, lo vamos reventando De momento sin problema, ¿eh? De momento sin mucho problema Vale, yo diría que aquí Sí que están apareciendo todos los enemigos Bueno, todos los luchadores Yo diría que aquí sí Sí Vamos, tiene toda la pinta De que aquí sí Sí que están apareciendo todos He escupido fuego En vez de hacer El golpe hacia abajo Que, por cierto, lo acabo de hacer ahora No, tío En serio He hecho el golpe hacia abajo, tío Y me he caído Claro, ya he perdido a He perdido a Bowser, tío Tenemos ahora a incinerar Incinerar el que no lo he usado En todos los juegos Primera vez usando a incinerar Vale, está en Luminar Vale, vale, vale Vamos a golpear, vamos a golpear Ojo, ojo que se hace daño, ¿eh? Ojo que me ha dejado de 1.80, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué me estás contando? Vale, vale, vale He impedido ahora a Luminar Que vaya por allá 139 ¿Esto me cura entero? No, no me cura entero Creo que me cura 100, ¿puede ser? No lo sé, tío Pero haber perdido a Bowser No me gusta, tío Tendría que haber puesto a Bowser 3 veces Es que no sabía Que iba a ser esto, tío No tenía ni idea De lo que iba a ser esto Pero esto sí que parece el final Esto sí que tiene Más sensación de final Joder, tío Que haya perdido la vida Como Bowser Por haberme caído solo Es un poco lamentable Ojo con las bombas, ¿eh? Ojo Vale ¡Adiós! ¡Hala, hala, hala! No me jodas, tío Nos quedamos con Charizard, ¿no? Con el entrenador Pokémon Sí, con Charizard Hola, Charizard ¿Qué pasa? Que no te he utilizado En todos los juegos, ¿sabes? Ahora es Lumina Quien está atacando ¿Lo veis? Supongo que lo veis Que no sois ciegos Vale Nueva zona de combate Nueva zona de combate Adiós Que el especial hacia abajo De Del entrenador Pokémon Cambia de Pokémon Ni idea Me acabo de entrar Primera noticia Vale Tendría que haber eliminado A uno de oscuridad Y otro de luz Ojo Donkey, ¿eh? Ojo Donkey Donkey Bowser de luz Venga Venga, Donkey Casi Vale Fuera Donkey Kong Vale Más de luz Bueno, más de luz Y más de oscuridad Más en general Creo que no voy a completar esto, ¿eh? Creo que voy a perder esto Perder esto sería Sería un poco lamentable Teniendo tres vidas Lo que pasa es que, claro No he aprovechado las vidas No he aprovechado las vidas La primera Me he muerto yo solo La segunda Pues casi que me he muerto yo solo también Con la bomba Y Y la tercera Vamos a ver hasta dónde dura ¿Con qué me ha golpeado Luigi, tío? Vaya tela ¿Con qué me ha golpeado Luigi, tío? ¿Con qué me ha golpeado Luigi? ¿En serio? ¿Se puede saber con qué me ha golpeado? Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vamos a poner tres Bowser, ¿eh? No me jodas No me deja de No me deja de ponerme en más de un Bowser Vale, esto no me gusta No, esto no me gusta Voy a poner a personajes que he usado Donkey Kong Sé que ataques tiene Donkey Kong Y vamos a Quitar a este Y vamos a poner a Kirby Creo que es la mejor elección que podemos hacer Son los tres personajes que más he utilizado Aunque últimamente Bueno, desde hace muchísimo tiempo solo utiliza Bowser Y aquí necesitamos un Necesitamos uno en condiciones, ¿vale? Necesitamos un espíritu en condiciones El de gigante no nos vale de nada El de gigante no nos vale de nada Porque solo dura el momento ese Vale, especiales aumentados quizás está bien A ver, vamos a filtrar por los de cuatro No puedo filtrar por cuatro estrellas, tío No me jodas En serio, no puedo filtrar por cuatro estrellas Pues vamos a ir mirando uno a uno Tenemos ataque Autorecuperación Recupera bastante energía cada cinco segundos Vale, autorecuperación Ocupa tres Me parece muy bueno igualmente, ¿vale? Me parece muy bueno Vamos a dejar autorecuperación Autorecuperación se recupera cada cinco segundos, ¿vale? Vamos a intentar esto de nuevo No sé cuánto tiempo he estado antes Pero poco no ha sido Poco tiempo no ha sido Eso es seguro Pero bueno, hemos perdido Hemos perdido porque Me he suicidado con Bowser, básicamente Si hubiese aguantado más con Bowser Habría aguantado más en general Eso os lo aseguro Vale, pues nada Pues ahora toca hacerlo de nuevo La clave es no perder a Bowser Tenemos la recuperación cada cinco segundos Que está bastante bien Y realmente antes Si no me hubiese suicidado Habría aguantado más, sí Eso es una realidad Vale Meternite, ven para acá Ven para acá, anda Vale, estaba pegándole ya a Metanite Es que se están matando entre ellos, tío Se están matando entre ellos Pero también A mí también me dan, ¿eh? A mí también me dan Vale, Metanite fuera Zelda, ven para acá Vale Pikachu fuera Y solo nos queda Zelda aquí Vale, cuatro menos Tenemos esto para recuperarnos Pero estoy entero Vale, igualmente tenemos la recuperación, ¿eh? ¿Veis? Ahora mismo tenemos uno de daño ¿Cuándo se recupera? Vale, se había recuperado, ¿eh? Se había recuperado Pero me ha golpeado eso Me ha golpeado eso Que parece que eso va a golpear Siempre en la misma dirección Vale, me recupera cada cinco segundos Y además me recupera cinco Cosa que, bueno Pues ahí está Vale, tío Tengo que quitarme cuando viene eso Lo que pasa es que no me he dado tiempo de quitarme Joder Me ha dejado un 63 de daño, ¿eh? Voy a ir con calma Vale, ahí podemos recuperar Vale Voy a ir con calma Pero si puedo recuperar ahí, pues Vamos a ir más Más rápido, evidentemente Decía de ir con calma Para ir recuperando Vale Llegamos aquí Aquí todavía no es zona de combate Aquí arriba puede que ya lo sea, ¿no? Esto sí es zona de combate Vale, bien Dos menos Bueno, dos o una No sé si se han acabado oyendo los dos Eh, déjame hacer una plancha, tío Déjame hacer una plancha Porque he cojo a varios, tío ¿Veis? Es que la plancha es clave Voy a intentar no suicidarme haciendo eso Eh, hombre Ahí, ahí en esa última Que se ha agarrado Me parece un poco exagerado Creo que ahí no iba a caer Ni de coña Vale, pit Ven para acá Me lo han liado Ojo Vale, fuera Y a ese lo habría reventado De no ser por qué Me ha esquivado al ataque Vale, pit Fuera Seguimos Vale, estaba entero de vida, eh Estaba entero de vida Cosa que está bastante bien Vamos a pillar la mochila Aunque no la veo necesaria Y ojo con los ataques, eh Vale, ojo con los ataques Que no pueden ser un problema Vale, pasando Un momento bien Vale Ojo, cuidado Vale, bien, bien, bien Nos hemos llevado ahí un... Un poco de daño Por quedarnos fuera de los límites Joder, y ahí se me ha golpeado Ahí me ha golpeado Y aquí llegamos a nueva zona Vale, vamos a ir haciendo plantas Por aquí Ahí está Las plantas, las plantas, tío Las plantas son la clave Son la maldita clave Ojo Vale, ahí está Perfecto Otro por aquí Otro más Ven, ven Ven para acá, anda Ven para acá Que ahí Os la vais a llevar 11%, eh No me están dañando mucho, eh Joder Por un momento He pensado que yo era ese Mewtwo que ha salido volando No me preguntéis por qué Me he rayado muchísimo Vale, estamos en 11, eh Estamos en 11 de daño Y cada 5 segundos Recuperamos 5 Así que Perfecto Creo que ese espíritu de Celebi Es bastante clave Quizá podríamos haber puesto Alguno mejor Que potenciase el ataque O algo, pero Este recuperando la salud En este, que parece bastante En este combate O en este lo que sea Que parece bastante largo Me parece bastante bien Vale, he intentado esquivar eso No ha habido forma No ha habido forma de esquivar eso Por suerte después de esto Siempre aparece Para recuperarte Y esa calabaza O lo que sea No recupera al 100% Así que, bien Empiezo a atacar aquí ya Lumina Sí Aquí empiezo a atacar ya Lumina Por aquí más o menos Es por donde ya hemos perdido Hemos perdido en combate Hostias Ha ido a parar justo donde iba yo Vale, pues aquí ahora No va a venir ¿Verdad? Vale, las bombas Cuidado con las bombas Vale Hay que ir saltando A los pisos donde no hay bombas O hay que ir esquivándolas Pero no Bueno 3%, eh Tampoco me dañan mucho Vale, voy a coger la mochila Por si acaso Ojo Joder, tío He salido justo donde estaba yo Creo que no ataca, eh Creo que tiene un Un patrón, eh Ojo, nueva zona Vale Nueva zona Que aquí diría que es donde he caído antes Sí, porque con Lumina Lumina solo me ha atacado una vez Vale Ojo, se ve la batalla allí al fondo Vale Tenemos plancha aquí Perfecto Y ojo Vale, la clave también es Tener siempre De los dos Tener siempre de luz y de oscuridad Porque si no se viene a por mí Claro que también se puede venir a por mí de lo normal Pero si además Ahí de los dos Se van matando entre ellos Vale Ojo Vale Ojo Caen dos Caen dos Uno de cada Uno de cada es perfecto Vale, he caído uno más No sé si ha sido Creo que ha sido de luz Vale, me voy a ayudar a Donkey Kong Porque ahora mismo está solo No Había agarrado a Donkey Kong sin querer Eh Vale Eh Quedan ahora mismo Donkey Kong y Wario Vale Y yo estoy apenas sin daño, eh Yo estoy sin apenas daño O sea que es clave Ojo Pensaba que me había lanzado a mí otra vez, tío Me rayo muchísimo, tío Es que no estoy acostumbrado a que se maten entre ellos No estoy acostumbrado a que los enemigos se maten entre ellos Vale, este es el final Joder He perdido antes en el final ¿En serio? A ver ¿Es el final o no? No No sé Lo que sé es que llevamos 42 minutos Pero bueno Para episodio final Creo que está bien ¿Más? ¿Qué es eso? Vale ¿Puedo golpear? Ah, vale Sí, sí, sí Puedo golpear ¿Otra vez pantalla negra? ¿Eh? Ala, ala, ala ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ha sido gratis Sigo conservando las tres vidas Esto sigue formando parte de lo mismo de antes Por cierto no hemos perdido ninguna vida Si lo hubiésemos perdido, ojo Vale Yo a este tío ya me he enfrentado Ya sabéis Lo que no sé es a qué viene Enfrentarme otra vez a él Por favor Dime que no me voy a tener que enfrentar A todos los jefes otra vez Porque Drácula, por ejemplo Era bastante jodido Drácula y Ganon Que era la transformación esa de Ganon Vale, Rátalos A ver si caes ya, ¿no? Crack Bueno, por cierto Por lo menos yo me estoy recuperando Yo estoy Prácticamente Intacto Estoy haciendo daño yo solo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de hacerme daño yo solo Sin que me ataque a nadie? Bueno, cae Rátalos Y dejo de hacerme daño yo solo Vale Se agradece ¿Y ahora qué? Otro combate más, tío No me jodas Y es Drácula Pero vamos a ver Pero este final es real Pero se les ha ido a las manos, ¿no? Ala, ala, ala Drácula, tío Lo único bueno Es que tenemos la recuperación Pero Drácula me está metiendo Estaría bien darle Pero es que a este Drácula Que solo se le puede atacar desde arriba Y que como no le des Justo Ya no le haces daño Pues eso es un poco jodido Bueno, y Drácula Que tiene transformación, ¿eh? No lo olvidemos Que lo más difícil de Drácula No es esto Lo más difícil de Drácula Es que ahora encima Te hace el ataque este hacia arriba Para que no le ataques desde arriba, tú Tiene transformación Lo peor de Drácula No ha llegado todavía Vale Lo bueno es la recuperación, ¿eh? Pua La recuperación Dije en su momento cuando Cuando vimos a Celebi Que iba a ser clave Y lo estamos viendo ahora Para esto Que es larguísimo Porque hemos tenido Combate yo diría Contra todos los luchadores Y ahora nos hemos enfrentado ya A un jefe Que era Rázalos Y ahora nos enfrentamos a Drácula Bueno, combate contra Drácula Son dos partes Una que acabamos de ver Y otra es esta que viene ahora Contra este Drácula transformado Que es Como un morciélago Pero así un poco gigante Con cuernos Lo bueno es la recuperación, ¿eh? Estábamos en 4% Estábamos en 4% Ahí hace un momento Y estamos ahora mismo en 20 Que tanto que es Una barbaridad Estamos ahora en 23 Vale, vale, vale Este Drácula un poco más fácil Porque Tiene más ataque físico y tal Y estamos ahora mismo en 21% de daño Y hemos vencido a otro jefe Dos ¿Vamos a tener que vencernos a todos? No lo sé Pero yo voy a seguir golpeando a esta gente ¿Esto es para recuperarme? Sí Esto es para recuperarme Y vamos a por otro más, tío Ganon Vale, Ganon hay que atacarle por detrás Esto me parece Me parece un poco locura, ¿eh? Yo no sé vosotros, como lo veis Me parece un poco locura El final de este juego, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Este enemigo pesado, ¿eh? Enemigo pesado donde los haya Porque es que, claro Te tienes que meter detrás Y claro, se da la vuelta rápido No tienes Mucha capacidad de golpear A no ser que lo tumbes Como acabamos de hacer Que ya lo estáis viendo Que lo estamos calentando bastante Vale, vale, vale Lo hemos calentado, lo hemos calentado, ¿eh? Lo hemos calentado Y estoy intacto Por increíble que parece Que así me salgo yo solo Si me llega a salir yo solo Me habría cabreado bastante Vale, aquí me va a golpear Aquí me va a golpear Voy a dejar que me golpee Es que tampoco quiero saltar Muy por encima Porque puedo salirme De hecho antes estaba A punto de salirme Tío Deja de darte la vuelta ya ¡No! Madre mía Qué peligro Madre mía, tío Que casi me salgo Es que el escenario este Es bastante limitado Por favor Es que no puedo golpear Por detrás, tío No puedo, tío Es que no puedo, tío Es que no puedo Vale, con el triple salto Se lo hago enliado un poco No, no pongo mucho Vale Vale, hemos golpeado Por lo menos Un par de veces Vale, vale, vale Ahí sí, ahí sí Ahora, ahora Ha habido un golpe Que se lo ha comido el juego Que debería haber golpeado Venga ya, tío Ahí he golpeado No me jodas Uno de los jefes Más difíciles es este Es que, tío Le golpeo claramente Y no me hace caso Pues Pues ya me dirás Menos mal que tenemos La regeneración Si la regeneración Habríamos perdido ya Os aviso Cuidado Tío Tío Dándose la vuelta Todo el rato Es que es un asco Oye, tío Es que no puedo dar vueltas Tío Para intentar darle por detrás Pero qué enemigo es este Pero si estoy Estoy dando claramente Tío Míralo Pero por dónde me he colado Que no le estaba golpeando Gracias 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 Era tan difícil Mira Por suerte Cuando se está muriendo Me sigue contando el tiempo Y me ayuda a regenerarme Pero vaya tela, eh Vaya tela Otro más Adiós este Este no recuerdo Ni cómo era ¿Cómo tengo que golpear a este? Pues no sé Vamos a golpearle Vale, a este le puedo golpear Así de frente Vale Vamos a meterle Vamos a meterle Vale, bien, bien, bien 30% de daño Perfecto Este es uno de los más flojos, eh Este es uno de los primeros jefes De hecho Va a haber un momento En el que nos encontremos Con Bowser, eh Va a haber un momento En el que nos encontremos Con Bowser Porque si vamos a tener que vencer A todos los jefes Galeamos al siguiente Este ha caído rápido Este ha caído rápido Y quedamos más recuperados Que antes Además puede que salga un corazón Vale Cada dos jefes No salga un corazón Vale Le he dado a este Que este era el último Si no me equivoco El último jefe que encontramos Recuerdo que no fue complicado Este Recuerdo que este No fue para nada complicado Aunque también recuerdo Que estaba en gigante Y ahora no Quiero decir que en gigante Hicieron falta menos Golpes Vale No sé que es eso De que está tirando Pero yo estoy Entrado de vida Vamos a ver Cuidado 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 Venga 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 Vete Vete fuera Anda crack Otro jefe menos Realmente Con el que más tiempo Hemos perdido Ha sido con Ganon Ha sido con Ganon Porque se debe pegarle Por detrás Es que es una locura Contra ese jefe Vale Tenemos aquí a Bowser Joder Se me ha escapado Supongo que aparece La otra vez Vale Aparece Bowser Y aparece solo Bowser Es el último Oh Oh Esa imagen tío Esa imagen es brutal Esa imagen que hemos visto antes Bowser contra Bowser Bueno y esto ahora Brutal también Vale Ojo estoy en 43 Ojo Ojo que me hace la plancha tío Bowser Bueno Gigabowser Haciendo la plancha A nuestro Bowser Vale Vamos eh De momento es el que más Nos está dando eh Porque Ganon A ver Ganon Ha sido más el problema De golpearlo que otra cosa Gigabowser Que cae Estamos en 68 de daño Algo vamos a recuperar 63 Vale A 58 no vamos a recuperar Aunque puede que salga un corazón Si efectivamente Rápido Vale Y ahora que Madre mía Todos los luchadores Nos hemos enfrentado Nos hemos enfrentado Todos los luchadores Nos hemos enfrentado Todos los jefes Y ahora mismo A mi lo único que me cabe aquí es Un combate contra Lumina Y luego ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O no? Si 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 que va a pasar Vale Esto Esto es una ruina Esto Esto se nos ha ido A las manos He perdido Me parece una locura esto Vale Me he cubierto Ojo pues La cobertura no ha estado Ni tan mal Creo que deberíamos Centrarme en uno Vale Creo que debería Centrarme en uno Y no sé deciros cuál Adiós Pero ese que ataque es No sé que ataque es No sé que ataque es Pero esto es el final Esto si que si es el final Ya Ojo eh 49% Vale Hay que meterle A Lugura eh A Lúmina Estoy metiendo a Lúmina Primero No sé Realmente Da un poco igual Voy a meterle a Lugura Que está aquí Bastante parada En una posición Bastante idónea Para golpear A ver A ver A ver Estamos en un 91 Estamos en un 91 Por favor Objeto de securación Vale Hemos golpeado ya a Lugura Ha sido un buen golpe No Vale Tenemos a Lugura aquí Para golpear tío Hay que golpear Madre mía Que defensa hemos hecho Que defensa más clave Por favor eh Que es eso Eso me hace daño Eso me hace daño Tío Ataques conjuntos Pero que está Que se han aliado tío Se han aliado o que No me ha dado tiempo De tirar el escudo No me ha dado tiempo De tirar el escudo Se han golpeado entre ellas Creo que si Estamos en un 122 Estamos en un 122 Ni con la regeneración Ni con mierdas Y ahora me tiran aquí Enemigos de estos Hostia Es que estos explotaban Vale 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 Hemos ganado tiempo Hemos ganado tiempo Y por tanto Recuperado salud Aunque seguimos en un 122 Con un golpe fuerte Que me den Estoy fuertísimo Vale Se están atacando Se están atacando entre ellas Dejadme a mi en paz Dejadme a mi en paz Atacaos entre vosotras Vale Ojo Esto es una mienta Vale 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 Más o menos Más o menos Lo hemos llevado bien Lo hemos llevado bien Y estamos recuperando vida Estamos recuperando vida Bastante clave eso Vale Se vamos a meter entre ellos Se vamos a meter entre ellos Claro que si Vale Eso no hace daño a Luminar Ni a Lugura Pero bueno Yo he ganado tiempo Yo he ganado tiempo Y por tanto salud Y eso si Me sirve a mi Vale 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 Uf Ahí me han enganchado Ahí me han enganchado Hay que reventar A uno de los dos Tío Y Lugura Lugura Es lo que veo más posible ¿Qué es eso? Me ha ralentizado ¿Qué dices tío? No me jodas No, no, no Bowser 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 Uf Me he librado No sé cómo No sé cómo Lugura Ya por favor Lugura Está fuera Está fuera Está fuera No No me ha dado tiempo De esquivarlo Vale Sí, 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 sí Lugura 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 Vale, vale Bien, bien, bien Vale Ojo, ojo Que eso no puede dispararme 166, eh 166 Tenemos dos vidas Pero las vidas Son con Donkey Kong Y con Kirby No Bowser 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 Bowser, tío Has caído Donkey Te necesitamos, eh Donkey Sé que llevamos tiempo Sin usarte Pero te necesitamos En este momento, eh Vale Donkey Lo tenemos, eh Lo tenemos, eh Solo contra uno Solo contra uno Vale, vale, vale Aparece aquí Aparece aquí Sí, sí Vale Vamos, Donkey Vamos, Donkey Golpea Golpea Vale Lo tenemos, eh Lo tenemos, Donkey Lo tenemos, Donkey No va a ser con Bowser Bowser, lo siento Estoy decepcionado Lo siento Vale, escudo El escudo es más útil De lo que pensaba, tío Yo no lo uso Eh Vamos Sí Donkey Da el último golpe No, pues no dio el último golpe, tío A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ojo Ahí tendría que haberlo dado, eh Ahí tendría que haberlo dado Vale, aquí creo que me mantengo Al margen de las dos Sí, más o menos Más o menos Vamos El último golpe De Donkey Kong Para eliminar a Lumina Después se ha eliminado a Lugura Por fin Al final Donkey Kong va a quedar como el héroe, tío Nadie lo esperaba Pero apareció en el momento clave Para darnos la victoria Mucho aguantado Bowser, eh Hemos aguantado con la vida de Bowser Todos los luchadores Todos Los jefes Y gran parte del combate contra Lumina y Lugura Ahí está Ahora sí Ahí está La caída de Lumina Y la caída de Lugura Por fin Guau, brutal, tío Qué bueno Qué bueno, tío Increíble Increíble Boom Ahí está la explosión Que devuelve todo a la normalidad Antes de que llegasen estos dos O status 2 O lo que sea Eso ¿Y eso qué es? ¿Un nuevo enemigo? No, eso no sé qué es ¿Qué será? Se han fusionado, ¿no? O son Son los espíritus, ¿no? ¡Uuuh! La música, tío Qué bueno, tío Son todos los espíritus, tío Liberándose Guau, qué bueno, tío Qué bueno, tío Brutal, eh Brutal Muy bueno el final, eh Me sobra el combate contra los jefes Sinceramente El combate contra los jefes Me ha sobrado completamente Creo que con enfrentarse a todos los luchadores Poseídos Y con enfrentarse a Lumina y a Lugura Habría sido suficiente Pero bueno Nos hemos enfrentado también a los jefes Y lo hemos conseguido, tío Hemos vencido a todos los luchadores Hemos vencido luego a todos los jefes Y por último a Lumina y a Lugura Que no ha podido ser con nuestro héroe Con Bowser Que ha sido el verdadero héroe de esta historia Ha sido con Donkey Kong Pero bueno Donkey Kong estuvo su momento Y ahora ha vuelto a aparecer Y ha sido sin duda Un personaje clave Pues nada, vamos a pasar los créditos Sí, vamos a pasar los créditos Ahí lo tenemos Lumina Espíritu de Lumina, tío Guau No lo esperaba Azote oscuro Cuatro estrellas 5456 de ese poder 5456 de ese poder A nivel 1 Los dos, eh Y aquí tenemos a Lugura Que evidentemente es azote Lumínico Cuatro estrellas Eh... Y neutro Completado Eh... Aceptar Partida nueva plus Eh... No No Progreso 99,51 Perdón Nada Perdón ¿Cómo que 99,51? ¿Hay algo más? Vale, si vengo aquí Se puede hacer otra vez El final, ¿no? Vale, parece que si vengo aquí Se puede hacer otra vez En el final Lo de 99,51 Mira, sinceramente Es que Ahora mismo Es que me da absolutamente igual Lo que es eso A ver, igual es que se podía Enfrentar a Lumina Y a Lugura Aquí Lumina Ah, se podía enfrentar Podía enfrentarme Solo con uno Solo con uno de los dos Mira, esto no sirve ya De absolutamente nada Ya hemos completado el juego Eh... Por lo visto No lo hemos completado 100% Yo no sé si nos hemos dejado Algún combate en alguna parte Pero yo, sinceramente No me voy a poner A buscar ese combate Me gustaría ver Vale, datos guardados No, me gustaría ver otra vez Eso, a ver En serio No he completado el juego 100%, 99,51 Me está vacilando Casi he superado 612 Luchadores rescatados 73 Tiempo de juego 26 horas Pues bien Pues parece que no he terminado Con el juego Pero me da igual Lo vamos a dejar por aquí Vale, creo que este es el mejor final Para superar más Bros. Ultimate Llevo más de una hora De este episodio Y seguramente Subo al episodio De una hora Porque es que al final Al final Es que ha sido así Es que el final Ha sido de media hora El final ha sido de media hora Tío Entre eliminar a todos los luchadores Después a todos los jefes Y el combate final Ha sido una locura Ha sido una locura Todo este final Y con esto Lo vamos a dejar Vale, espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado Esta serie Super Smash Bros. Ultimate Brutal Me parece una serie brutal Y... Un grandísimo juego Un grandísimo juego La verdad Grandísimo juego Grandísima historia A ver No te explica mucho La historia Pero bueno Al final son dos Bandos Digamos Estaban poseídos Los luchadores Aparecían por ahí Los espíritus Que hemos visto Cómo se liberaban Al final Y la verdad Un modelo Bastante interesante Con el tema De los espíritus Metiéndolos ahí Para ayudarte En los combates Algunas veces Era necesario Por las condiciones Que tenían Determinados combates Me parece brutal Me ha parecido muy bueno Y yo creo que aquí Lo vamos a dejar Vale Me parece Me parece maravilloso Maravilloso Me ha parecido muy buen juego Y nada más Es que no puedo decir Nada más De este Super Smash Bros. Ultimate Espero que os haya encantado La serie Espero que haya tenido apoyo Porque estoy grabando Este último episodio Sin haber subido primero Así que no tengo ni idea Y solamente deciros Que seguramente Después de esta serie Comencemos con Crash Nitrocar La nueva serie del canal Que se viene Pues en teoría mañana No sé No sé cómo encuadraré todo Pero seguramente mañana Bueno El día que salga Crash Nitrocar Empezaremos con esa serie Que le tengo Sin duda Muchas ganas Nada más Nos vemos a la próxima Cracks Adiós